Encuentran hombre asesinado frente a un zafacón en Río Piedras El sábado arrancó con un asesinato en la calle Lealtad, intersección con la calle Calma, en la esquina de residencial López y Cardo, Río Piedras, informó el negociado de la policía. El crimen se registró a esos de las 6.45 am. El informe policíaco indica que cuando los agentes llegaron a la escena encontraron a un hombre frente a un contenedor de basura, amordazado y con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. El oxizo aún no ha sido identificado. Se indicó que el móvil del asesinato se encuentra bajo investigación. A agentes adscrito a la División de Homicidios de San Juan y el fiscal de turno investigan. Hasta la fecha se han registrado en Puerto Rico 113 asesinatos. Estos representan 6 crímenes, menos que en los reportados en el 2020. Por otra parte, un muerto y una mujer de edad avanzada herida de bala en Loíza. Un hombre murió y una mujer de edad avanzada que resultó ser la madre del oxizo fue herida de bala en la noche del viernes en la urbanización Santiago, cerca del centro de diagnóstico y tratamiento de Loíza, informó la policía. Según el informe de novedades, una llamada al sistema de emergencia 911 a eso de las 9.07 pm alertó a las autoridades del crimen. Al llegar la policía a la escena, localizaron el cuerpo baleado de Carlos Manuel Escobar Peñolosa, de 31 años. El hombre falleció en el acto. Se informó que en los hechos, la madre del oxizo, de la cual no se informó la edad, resultó herida de bala. Esta fue transportada a una institución hospitalaria. Su condición no fue precisada por la policía. El agente Gerardo Berríos, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, se hizo cargo de las pesquisas en unión a la fiscal Tania Salas y al personal de Ciencias Forenses.